¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos en TVC Televisión contigo. Soy Carla Basio y les traigo la mejor información sobre el estado del tiempo. El frente frío número 9 se extenderá sobre el noreste del país. Ocasionará nublados, lluvias ligeras en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis, Potosí. La masa de aire frío que lo impulsará ocasionará el descenso de las temperaturas por la tarde-noche del jueves sobre los estados del norte y noreste del país, así como evento norte, es decir, viento norte de 30 a 45 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas en Chiapas, Tabasco, Veracruz, así como lluvias moderadas para Oaxaca, Puebla y Hidalgo. Estas condiciones serán originadas por la humedad del mar Caribe, por un canal de baja presión, lo cual ubicará sobre el sur de la península de Yucatán. Así que a tomar sus debidas precauciones, mi gente linda. Camo San Lucas con una máxima que llegará a los 31 grados. El sol a todo esplendor para Tijuana, oscilando entre los 26, 27 grados como máxima mexicali con una mínima de 19, una máxima que llegará a los 31 grados. No olvide hidratarse bien, usar el bloqueador solar. Nogales con una mínima de 11, una máxima que llegará a los 28 grados. Hermosillo oscilando entre los 34, 35 grados como máxima. Los Mochis con una máxima que llegará a los 31 grados. Culiacán oscilando entre los 33, 32 grados como máxima. El sol a todo esplendor. Saltillo oscilando entre los 26, 27 grados como máxima. Un saludo a mi gente de Chihuahua y arriba del norte con una máxima de 26 grados. Condiciones de cielo despejado bastante agradables. Durango con una máxima que llegará a los 28 grados. Zacatecas con una mínima de 7, una máxima que llegará a los 23 grados. Condiciones de cielo despejado. Mucha precaución mi gente de San Luis Potosí, así que a sacar el paraguas con una máxima de 23 grados. Condiciones de lluvias. Tampico con una máxima de 28 grados. Ciudad Victoria oscilando entre los 29, 30 grados como máxima. Lluvias para Monterrey y Nuevo Laredo, así que a sacar el paraguas a conducir con mucha precaución. Tepico oscilando entre los 29, 30 grados como máxima. Un saludo a mi gente de La Perla Tapatía, Guadalajara con una máxima que llegará a los 28 grados. Puerto Vallarta con una mínima de 20, una máxima que llegará a los 30 grados. Zapatzingán oscilando entre los 34, 35 grados como máxima. Morelia con una mínima de 11, una máxima que llegará a la tarde hasta los 27 grados. Así que a hidratarse bien, a usar el bloqueador solar. Querétaro con una máxima de 25 grados. A sacar el paraguas mi gente de Celaya con una máxima. Oscilando entre los 24, 25 grados como máxima. León con una mínima de 10, una máxima que llegará a la tarde hasta los 25 grados. No olvide usar el bloqueador solar. Valle de Bravo con una máxima de 21 grados. Toluca con una mínima de 8, una máxima que llegará hasta los 22 grados. Un saludo a mis paisanos de Puebla con una máxima que llegará a los 23 grados. El sol a todo esplendor. Lluvias para Villahermosa con una máxima de 29 grados. A sacar el paraguas mi gente de Lázaro Cárdenas con una máxima de 30 grados. No olvide tomar sus precauciones. Jalapa con una máxima que llegará a los 23 grados. Veracruz con una mínima de 21, una máxima que llegará a los 28 grados. No olvide conducir con mucha precaución. Pasco con una máxima de 27 grados. Acapulco, Guerrero con una mínima de 22, una máxima que llegará a los 31 grados. Mucha precaución mi gente de Tuxla, Gutiérrez y Tapachula. Así que a sacar el paraguas a conducir con mucha precaución ya que continuará las lluvias. Chetumal con una máxima de 30 grados. Cancún, el sol a todo esplendor con una máxima de 28 grados. Así que a hidratarse bien, a usar el bloqueador solar. Mérida con una mínima de 21, una máxima que llegará a la tarde hasta los 29 grados. Campeche, condiciones de cielo despejado. No olvide usar el bloqueador solar, hidratarse bien. Las personas que trabajan en el campo a usar un sombrero, un paleacate para protegerse de los rayos ultravioleta ya que estarán extremadamente fuerte. Hasta acá llegó la información sobre el estado del tiempo. Y recuerden amigos, que al mal tiempo, buena cara.